¡Cobamilla! ¿Dónde están? Ahí está la gente que ya le ha llegado a nosotros, ¿qué más? Rafael, ¿qué es el señor de la pata de pieles? ¡Ahí está! ¿En dónde está la gente de Cristian Liddy? ¿En dónde está la gente de Ángel Guardia? ¡Ahí está! Bueno, ¿en dónde está la gente de Juan Gerardo? Ahí está, ahí está la gente de Estadio González. ¿En dónde está la gente de San Luis de Ángel Guardia? ¡En dónde está la gente de San Luis de Ángel Guardia? ¡Ahí está! ¿En dónde está la gente de San Luis de España? ¿En dónde están los seguidores de Jesucristo, sus marines, viajistas, hombres, nuevos honores? ¿En dónde están los seguidores de Jesucristo? ¿En dónde están los zorros? Hoy es el zorro, el más zorro de los zorros. Bienvenido, ¿por qué no vino por casa aquí? Ahí está el zorro de Clevis, zorro, civil. ¿Qué tal? Y bienvenido a todos los seguidores de los zorros. ¡Listo, buenas tardes! ¡Ágora! ¿Cómo están ustedes? Queremos venir esta tarde a mostrar el poder del zorro, así que les vamos a pedir desde este lado. Vamos a hacer una ola. A las puertas de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ahora! Así es, vamos a enviar un placer a todos y cada uno de ustedes. ¡Mil disculpas si de pronto me olvido de alguien, ¿sí? ¡Solamente los padres de zorro, ¡una bulla! ¡Aplausos! Escúchenme, así traiga todo la casa de la cultura. Si tenemos que descalificarle, tendrá. No importa que tenga los zorritos por ahí, nada que ver. A ver, ¿en dónde están los zorros? Con respeto, ¿en dónde están los zorritos? ¡Listo! Bien bonito, ¿ah? Con eso quiero decirle, no quiero hablar más las palabras, pero los zorritos, los zorritos, y van con usted. ¡Un mensaje para alguien! ¡Listo! Quiero agradecerles a todos ustedes. A la gente que viene de Jallón, viene del Quince. La gente que viene de San Luis Gil, el Valle de los Quíos. La gente que viene de Comasqui. La gente que viene del Inca. A todos mis amigos, un saludo grande. Y porque sólo es hasta la... ¡Papá! 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 Por favor, 5.0, señor. ¡Papá! Lo que pasa es que cercano... ¡Papá! apúdate... ...y por favor, 5.0, señor. ¡Papá! ¡Papá! Yo lo puedo diseñar del día... ...papá! ¡Papá! ¡Campín! ¡Pup! 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 ¡Paus! ¡Pups! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias, Carolina! J��니 una canción un aplauso Recordamos la fecha, muchos nos creen, muchos dicen, ¿cuándo, entonces? ¿Y a qué horas? ¿Cuándo? Año 99, ¿cuándo se detiene? ¿Sí o no? Listo. ¿Con qué equipos estuviste el viernes de hoy? En esta tarde estoy con Lennon, los de 5200. O sea, los de 5200, una mezcladora rufa, y las proteínas estuvieron apagadas, por eso se han estado por el mundo. Bueno, les quiero enviarnos lo que yo hice, les dedico a todos ustedes. Porque mi tema es este, si no ustedes, nosotros no somos nadie. Ustedes son los que mandan. ¡Oquí tenemos muchos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! El zorro participó en cuarto lugar. Esta fue la participación del cuarto lugar, el zorro. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!